Hola que tal buenas tardes hoy venimos a contarles una breve historia sobre la población del desempeño bueno todo inicio en mi tierra natal en los estados unidos a entre los años de 1920 a 1930 y aquí en españa tío en los 80 empezamos a valorar a los empleados la segunda es la finalidad que consiste en estimular a las personas valorar a las personas e identificar gradura de ecuación de las personas creo que ya mis células bueno me quedó claro que es para las personas y con el tiempo y según ni como la tequila y te que maté el color que joder día que me toca hablar a mí la primera etapa es la evaluación y se divide en tres pasos descripción medición y desarrollo y la función del departamento de recursos humanos nos dice que debe haber mecanismos de control aplicaciones de sistemas y selección y formación y esto sería todo mi querido se va así es mi querida angelina yoli y y y y y y y y y